La concentración de cierta sustancia en sangre tras una ingesta masiva sigue la función igual a 2 partido x menos 3 más 1 y os van a pedir gráfica tendencia por ejemplo crecimiento y decrecimiento etc. cuando hay una x en el denominador es una hipérbola esta manera de expresar la hipérbola a mí no me gusta entonces voy a expresarla de otra manera que me gusta más y hacemos un poco de álgebra esto sería lo mismo que escribir esto 1 es 1 partido 1 y yo puedo poner x menos 3 o hacer mínimo común múltiplo de esto y esto que es x menos 3 entonces esta hipérbola me quedaría x menos 1 partido x menos 3 ¿qué hay que hacer con una hipérbola para representarla? primero calcular el dominio para hacer el dominio se iguala el denominador a 0 y me da un número que es x3 que es un número donde la función no puede existir porque si sustituyo el 3 aquí me queda 3 menos 3 es 0 y un número partido 0 no existe este punto donde no existe la función es una asíntota vertical otra cosa que tienen todas las hipérbolas es la asíntota horizontal ¿qué es la asíntota horizontal? es la recta horizontal a la que tiende la función ¿cómo calculo la asíntota horizontal de una hipérbola? pues si la fórmula general de la hipérbola es esta la asíntota horizontal siempre es la recta igual a a partido c es decir, el coeficiente de x en el numerador partido el coeficiente de x en el denominador entonces la asíntota horizontal de esta que es x menos 1 partido x menos 3 es 1 partido 1 que es igual a 1 que si os fijáis coincide con el número que se le suma aquí así que si os la dan en esta forma si la dan en esta forma la asíntota vertical se saque igual y la asíntota horizontal es el número que esté sumando o restando fuera pero como no sé si os la van a dar así o así os enseño a mirarla de las dos maneras o dividiendo esto entre esto o mirando este número con esto es suficiente para dibujar la hipérbola no, pero con una tablita es suficiente límite tú tendrás que hacer los límites cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha y el límite cuando x tiende a más infinito y menos infinito ¿cómo? para vertical en 3 por favor y como veo que algunos tenéis tantos problemas para identificar cuando es positivo y negativo yo digo sustituir por un número que esté cerca de 3 por ejemplo 2,99 2,99 menos 1 y 2,99 menos 3 yo sé que esto va a tender a infinito esto es más y esto es menos por tanto esto va a ser menos infinito y 3 por la derecha 3,01 menos 1 partido 3,01 menos 3 esto es positivo esto es positivo y esto es positivo más infinito y los límites de la asíntota horizontal es cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito si cojo un número grande por ejemplo el 100 100 menos 1 partido 100 menos 3 es 99 partido 97 que es 1 pero por arriba 1,01 da esto este es más grande que este es 1 por arriba y este es menos 100 es menos 101 partido menos 103 es 0,90 y algo es 1 por debajo nosotros como no tenemos que saber nada de límites podemos hacer una tabla como esta el vértice que es 3 lo pongo en medio aunque no valga nada y calculo puntos alrededor un punto bastante cercano por ejemplo a 0,5 y luego cojo un par de puntos más el 2 el 4 y podría coger uno muy pequeño voy a coger el 0 y el 5 no, uno más el 6 para que estén a la misma distancia y me cojo la supercalculadora sustituyo 0 aquí me queda 1 tercio si sustituyo 2 me queda 1 partido menos 1 menos 1 2,5 1,5 dividido menos 0,5 es menos 3 3,5 5 4 3 6 5 partido 3 que es 1,66 asíntotas asíntotas 3 esta es la vertical y 1 es la horizontal entonces la función va a estar centrada aquí 0,1 tercio es más o menos aquí 2 menos 1 aquí 2,5 menos 3 es más o menos aquí así que esta parte es así y por el otro lado 3,5 es 5 más o menos ahí 4 es 3 más o menos aquí y 6 es 1,66 más o menos aquí entonces esta función tiene alguna tendencia sí tiende a valer 1 conforme pasa el tiempo la concentración de lo que sea va bajando hasta llegar a valer 1 como máximo luego crecimiento y decrecimiento las hipérbolas por lo menos esta es siempre decreciente vale gracias